Esto que está sonando es del vivo que tuvieron hace muy poquito, si no me equivoco en Romaphonic, los 114 errores. Suena bien, ¿eh? Cuestión que 114 errores sacó ahora en abril, presentó su flamante EP titulado Todos los días iguales, todos los días distintos. Esto lo presentó en el Salón Porredón. Yo ni sabía que el Salón Porredón todavía existía, pero el Salón Porredón, si tengo para contarte, ¿sabes lo que tengo para contarte del Salón Porredón? Larga data. No sé, porque no me acuerdo tanto, pero tengo cosas para contarte. Y cuestión que está presentando cinco canciones, que son Toda Hora, Quemándonos, Dos de Acuario, Melodías Diurnas, Luz, entre otras. Estamos comunicados con Walter Ibarra. Wally, ¿estás ahí? Wally, ¿estás ahí? Te veo, pero no te escucho, Wally. Porque te estoy viendo, pero no te escucho. Bueno, ahora lo vamos a solucionar todo esto, Wally, mientras... Yo te veo ahí, te veo en pantallita, te veo perfecto, pero me parece que estamos clavados. Está 10 álbumes. ¿Desde qué año? Está en Mar del Tuyú, son de Mar del Tuyú y Santa Terecita. Yo no sé hoy en dónde estarán, capaz que siguen por allá. Pero esto de haberlo sabido el año pasado, ¿sabés cuántas vacaciones a famo, no? Sí, en la costa, a partir de la costa. Qué lindo vivir en la costa. Yo tengo entendido que también está Jorge Serrano viviendo por allá. Wally, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho. Ahí te escucho, perfecto. Ahí está, perfecto. Bienvenido, Wally, ¿cómo andás? Ahí decían, sí, estoy en Santa Teresita ahora. Qué lindo, qué lindo, Santa Teresita. Siempre, ¿de ahí naciste ahí, te fuiste ahí? ¿Cómo es el tema? Yo soy, mirá, salvo mis compañeros, sí, mis tres compañeros. José Alma, que es vos y guitarra de 114. Sí. Julián Latorre, que es bajo, y vos, que es 114. Y Mariano Nixa. Va, José y Julián son de Santa Teresita de siempre. Sí. Y Mariano, el mar del Tuyú. Ajá. Yo era de la ciudad de La Plata y me vine a vivir acá, a la costa. ¿Hace cuánto te fuiste a vivir allá? Y en el año 2006, yo ya venía igual acá, yo ya nos conocemos de antes de tocar, de hecho, con ellos. Sí. Yo, un grupo en la ciudad de La Plata y venía a hacer temporada acá, y así me conocí con José, que tenía otro grupo, y empezó a explorar la idea de tocar juntos. Qué loco, a mí siempre, a ver, entre lo lógico y lo ilógico, que de ilógico no hay nada, al fin y al cabo, pero cuando uno se pone a pensar, vivirías en otro lado, vivirías en otro país, te dirías de lo que hoy en día ves que es tu lugar, te irías a vivir a la costa, te irías a vivir al interior del país, yo siempre digo no. Pero es linda la cosa. Y la verdad es que los que hacen ese cambio, sea donde fuere, siempre dicen, te lo perdés, porque vale la pena. Y es así, ¿no? Yo tenía la idea siempre, de venir a tocar, empecé a ser como amigos acá y me encantaba, veía que es más, que sin desmerecer mis amigos de la ciudad de La Plata de toda la vida, ¿no? Veía que la gente que vivía acá era más parecida a mí que la que vivía en la ciudad, entonces digo, nací en el lugar equivocado, me tengo que ir a la costa cuando puedo. Claro. Y aparte el estilo de vida me imagino que es otro ya, me imagino que te cambia, ¿no? Todo, el ritmo, no sé cómo decirlo, es distinto. Y vos podés pensar que la ciudad de La Plata, yo para hacer todo lo que tenía que hacer, laburar, estudiar, todo eso, mi día empezaba a las seis y media de la mañana. Claro, claro. Y acá te levantás a las seis y media, ¿qué haces? Nada. Nada. Todo va a pasar a las ocho, ocho y media. Claro, 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 claro. Al Pepe levantarte en el brazo. ¿Sos padre de familia? ¿Tenés familia? ¿Sos padre de chicos? ¿Tenés familia? Están vivos con mi mujer, pero no tenemos chicos. No tienen familia, está bien. Y ella obviamente coincide, ¿la conociste ahí o te la llevaste? Perdón, soy un machirulo de mierda. No, no, es de acá, es de acá, es de acá de toda la vida también. Bueno, vayamos a 114 errores. Esto no es uno de esos 114, el estar en Santa Teresita, evidentemente. No, es un acierto. Ese es un acierto, claro, 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 tal cual. Contame de este nuevo EP. Bueno, todos los días iguales, todos los días distintos, es un EP que nosotros veníamos medio no postergando, sino que se había hecho un poco largo por lo de la pandemia. Claro. Anteriormente a este disco, nosotros lo veníamos ya a trabajar, nosotros tenemos una dinámica de laburo que cuando terminamos de sacar un disco, nosotros estamos preparando el que sigue. Claro. Porque estamos todo el día haciendo canciones, ¿no? Pero porque tienen material que sobra o porque dicen, no, son culo inquieto. Somos inquietos, somos inquietos. Todos hacemos esto de hace un montón, Julián todo el tiempo está con canciones, José todo el tiempo con canciones y las tres ya las armamos enseguida. Yo le pongo mis arreglos, Mariano va y le pone los ritmos. Entonces tenemos todo ese tiempo una dinámica de laburo y es como que nos aburrimos un poco de tocar medio siempre lo mismo, ¿no? Claro, 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 claro. Y por eso también la... Y por eso también la evolución, no sé, vos vas creciendo y compositivamente vas cambiando porque vas viviendo... Nosotros hacemos música, por ejemplo, que es, digamos, como decir, nuestro es el punto que escribimos cosas que vamos con el tiempo imaginando. Vos, yo hoy, siendo un tipo grande, no tengo ningún pensamiento de cuantía de 17 años. No, lógico. No por nada, sino por una cuestión evolutiva de que fui viviendo otras cosas, ¿no? Lógico, lógico, lógico. Los cambios tienen que venir y quizás cuando somos más jóvenes decimos, mirá quien te lo dice, no uno que está con camisa y anteojos y zapatos. Es decir, yo antes hacía radio en remera, tobarreta, rock and roll y días sin sueños y sin embargo, bueno, uno crece y tenés que ir aceptando. Seguís haciendo lo mismo pero evolucionaste. De otra manera, digamos, con otros tiempos, con otros, con otros, a ver, con otros pasos, buscando... Claro, como las nuestras, mis compañeros, por ejemplo, también, la familia, todo eso que va conllevando y nosotros, la música está dentro de todo eso. Lógicamente, porque lo rodeás, porque es parte de tu vida. Hay cosas que no pueden dejar de ser parte de tu vida. No, creo que es cuando funciona, cuando son parte de tu vida, ¿viste? No es como una cosa más. O sea, yo tengo, aparte, una banda para despuntar el vicio, que está bien el que lo hace. Para nosotros es parte, para todos es parte de nuestra vida, es lo que hacemos todo el tiempo. Claro. Nosotros viajamos a tocar y nuestras familias saben que nos vamos a trabajar. Vamos, volvemos, hacemos lo que se quise hacer. Es que es así. Y coincidimos los cuatro ahí también, ¿viste? Es que es así, es así. Yo siempre digo lo mismo, una banda gana, o mismo un programa de radio, o mismo un programa de tele, gana el salario mensual en una hora y media de show. Es decir, dividirlo en tantos recitales, si querés. Pero si haces cuatro recitales, uno por fin de semana, vos tenés que ganar tu mensualidad en esos shows. Lo mismo nosotros, si nosotros hacemos dos, tres, cuatro horas de radio diarias, tenemos que tratar nuestro sueldo mensual en estas tres, cuatro horas diarias. Es una realidad. Por eso tiene que tener la eficacia que tiene que tener, la pulcritud que tiene que tener, el ensayo, el compromiso que debe tener, porque si lo hacés mal, no ganás. La cadena de todo, la cadena de la calidad de lo que hacés. O sea, vos como radio también, siempre lo vas a querer entregarlo mejor. Claro. Y vas a estar en la máquina, o sea, vas a recibirlo, vas a... ¿Entendés? Más bien, se está entrecortando un poco, pero yo te entiendo. Hemos arrancado la temporada... La temporada 2018, nosotros la habíamos arrancado con la idea de... Nosotros grabamos los discos fuera de las temporadas de verano, porque acá en el verano tocamos un montón. Entonces, después de eso, estamos en el proceso de crear para grabarlo durante el año, para tener material nuevo para el próximo verano, ¿no? Sí. Prévio a eso habíamos grabado un EP que se llama Pantamostro, con dos canciones que iban a ser parte de este disco nuevo, de este disco del cual estamos hablando, todos los días iguales, todos los días distintos, pero vino la pandemia. Y ahí, bueno, a reinventarse. Pudimos hacer unos streaming, las composiciones quedaron ahí, porque tampoco nos podíamos juntar a ensayar, hacíamos todo medio virtual y como podíamos. Fue todo un poco un caos, un poco difícil, fue todo un poco raro. La verdad es que fue. Tuvimos que subsistir en estos años, ¿eh? Sí, la verdad, nosotros como banda, imaginate no poder tocar en vivo, que es el ingreso que tiene hoy por hoy una banda. Claro. Los tiempos cambiantes, no sé, con los discos, con otras cosas, había otro tipo de ingreso. Ahora el ingreso prácticamente es el vivo de casi todas las bandas, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Y por qué un EP y no un LP? ¿Por cuestiones de cantidad, por cuestiones de grabación, por cuestiones de tiempo? No, por cuestiones, por ahí, de probar una cosa nueva. Nosotros íbamos grabando discos, mínimo 10 temas, 10 canciones. Los discos anteriores, si pueden escuchar, tienen 10 canciones. Entonces, por una cuestión, quizá de, creemos que ahora, viste, que las plataformas son más rápidas. Entonces, como que alguien no alcanza a escuchar un disco entero. Claro. Entonces, nosotros somos underground, dijimos, bueno, hagamos un EP de 5 canciones, así medio la... Cuando vos empezás un disco de 10 canciones, te escuchás 5, después ya un ponchaste y pasaste a otro disco. Sí, es así, realmente... No sé si... Pensamos en ese punto, por eso dijimos solamente 5 canciones. No sé si la intención es no escuchar un disco completo, sino que la intención es escuchar una canción a lo sumo, ¿no? Claro, hoy por hoy, Spotify, YouTube y todo eso tiene esa velocidad, viste, que uno va ponchando todo el tiempo, va pinchando, digamos. Tal cual. No es la época del CD o el vinilo, me lo compro, lo pongo acá en casa, me lo escucho todo. Nosotros somos gente grande y por ahí venimos más de esas filosofías, pero también entendemos que hoy por hoy las cosas son un poco distintas. El disco lo grabamos en mi casa. Ah, lo es... Ah, ya, mirá, mirá vos. Lo producimos nosotros. Mariano grabó las baterías en su casa. Mariano, digamos, es el que está un poco más lucho con todo esto. Nosotros siempre poní, hacemos maquetas y todo eso, y Mariano es el que tiene, digamos, el pie arderío para grabar. Claro, se encarga de todo el kilómetro. No podíamos viajar porque los últimos hijos los veíamos grabando... Viajamos de San... Por ejemplo, tenemos algunos grabados con Álvaro Villagra, otros con Fede Pertuzzi. Entonces era todo el tiempo viajar a Capital a grabar. Claro. Y aún podíamos hacer eso, estaba esa posibilidad. Entonces, por lo cual, bueno, muchachos, nos calzamos y lo grabamos nosotros. Y nos encantó el resultado. Sí, lo mandamos a masterizar y a mezclar con Pablo Coniglio. Claro. Pablito, perdón, Wally, y acá, cuando decís lo mandaron a masterizar, ¿fue acá a Buenos Aires? A Capital, sí. A Capital. Con Pablo Coniglio, que es guitarrista de Yalda. Claro, claro, claro. Claro que sí. Tenía trabajando, teníamos, cuyo concepto de él por otros amigos, CDN, que es otra banda que también... Ellos grabaron directamente con él y escuchamos el material y nos pareció, nos pareció muy, muy popado. Roberto Silva, que está conmigo en el estudio, te quiere también charlar un poco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, el circuito que ustedes tienen de presentaciones anuales, ¿cómo es el programa, el cronograma que tienen al año, más allá de las presentaciones en la costa, etcétera, ¿no? ¿Cómo por...? O el que tenían antes de la pandemia. Claro. ¿Cómo? No, digo, o el que tenían antes de la pandemia. Algo parecido. Perdón que me haya metido en la pregunta, digo. No, pero no, pero ahora. Claro, claro, claro. No, nosotros tenemos el flujo ese de tocar un montón, queremos eso, ¿viste? Tocando como que se fobia la banda, entonces siempre estamos haciendo algo. Yo, al ser de La Plata, ya tenía algunas líneas allá, entonces nosotros hacíamos el verano completo acá, o sea, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de la Jó, Pinamar, toda la costa atlántica, Mar del Plata, Miramar, eso hacíamos los veranos. Claro. Ah, no están. Entonces, después del verano, pegamos un receso y empezamos a viajar a la ciudad de La Plata, hacíamos algunas cosas allá, después también hemos pegado onda con muchos chicos allá de Capital también, entonces empezamos a ir a esos lugares. Y ahora de a poco es como que empezamos a armar showsitos solos, como el del Salón Pueblo de Redón, Strammer, ahora también tenemos más adelante, tenemos un Strammer ahora en junio. Nosotros medio que nos producimos las mismas fechas, medio que somos nuestros propios managers. Ahora estamos trabajando con Trigo, con Cristian, entonces con él estamos haciendo también algunas cosas allá en Capital. Sí, lo que pasa es que también es, yo me imagino que es un poco, lleva su tiempo, ¿no? Tener que estar en las grabaciones y coordinando los shows. No es fácil coordinar un show que no es en tu ciudad, ni siquiera es fácil coordinarlo en tu ciudad, porque que los equipos, que cómo los llevas, que cómo los traes, que quién... Esto es un tema, ¿eh? Porque parece una boludez, ¿no? El de Doña Rosa y Don José están escuchando y dicen, eh, Tobago, total, dice, voy a tocar allá y listo. No, no, no. Es coordinar los horarios para ir, cómo va, cómo se van los instrumentos. Por ejemplo, en el Salón Pueyrredón, por el Barclay, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. En los Jocicitos, en el Miauca, algunas cosas, en la otra chata de Julián, el resto. Por ejemplo, por ejemplo. Y lo vamos haciendo medio así, a distancia conseguir Stager, que hagan las cosas allá, por medio del Cribo, por cierto, tenemos esa punta, digamos, hoy Cribo, es como que vamos a nuestra estación de servicio allá, ¿no? Claro. Che, mirá, necesitamos esto, un muchacho lo consigo, y entonces entre medio la banda y él lo vamos medio haciendo, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cómo hicieron esto en Romafonic? ¿Cuándo lo grabaron, la sesión Live? Eso fue en noviembre del año pasado. No, diciembre, principio de diciembre del año pasado. Para estrenarse este año. Hasta el, claro. Nosotros igual medio que también, si bien el proceso tenía un tiempo, o sea, nosotros fuimos al estudio, grabamos, y después, bueno, mezclar, editar, ellos nos pasaron el material para que nosotros, si queríamos darle algún retoque de edición que conocíamos nosotros, se lo demos, se lo volvíamos y lo armaban. Claro. Eso, mirá, el año pasado nos enteramos de que existía esa posibilidad en Romafonic, unos amigos lo habían hecho en la Ciudad de La Plata, lo vimos, nos gustó y empezamos a ver. Y estaba bueno, queríamos tener un vivo de alto calibre, digamos, en nuestro YouTube, ¿no? Entonces, decidimos agarrar, nosotros tenemos la banda, se maneja por un capital, invertimos en ese capital y pudimos darle vida. Wally, me encantaría después cuando se pueda, más tranquilos, quizá, bueno, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque si viven allá, pero decía de venir al estudio y charlar un rato y charlar un rato, pero bueno, algún día se nos va a dar este año, capaz, en alguna fecha que se venga con más tiempo, con más tiempo previo, capaz que nos podemos pasar acá en el estudio y charlar un ratito. Te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo grande, un gusto haberte, haber charlado con vos, es una banda que suena, 114 errores suena, vale la pena ir a ver. Y por lo menos, ¿a dónde se puede, podemos ver cuándo van a tocar y todo eso para poder ir a comprar las entradas? Bueno, nosotros tenemos un Instagram, 114 Soca, y también en Facebook, ahí subimos todo el tiempo material, tenemos un canal en YouTube, también 114 errores, o Spocky también 114 errores, y ahí subimos todo el tiempo, todos los fechas, grillas, y todo eso. Bien. Te agradezco por montar la entrevista. Un abrazo a vos, y perdoname los problemas técnicos del principio, pero son boludeces que pasan cuando estamos a la distancia. Que tenga una linda estadía ya, que linda Santa Tarecita, ya me dan ganas de irme de vuelta. Lindo Santa Tarecita. Abrazo grande, Willy, muchas gracias por el tiempo. ¿Para que nos avisen? Dale, sí, sí. No, por lo menos, por lo menos de irme para allá, por lo menos de decirle, che, Wally, estoy acá, ¿nos juntamos? ¿Nos comemos un asadito? ¿Nos juntamos con una pizza? ¿Algo? Aunque sea. Tenemos muchos amigos que vienen por esto de la mesa a visitar. Claro, 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 claro que sí. Dale, Wally, está anotado. Te mando un abrazo grande, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, abrazo, nos vemos.